No hubo acuerdo, finalmente no hubo acuerdo en la reunión entre Sergei Lavrov, el canciller ruso y Anthony Blinken, el jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, no se pusieron de acuerdo. Rusia señala que Estados Unidos llevó un documento enorme lleno de puras mentiras. La próxima semana quedaron los estadounidenses ya de llevar una respuesta escrita a la exigencia rusa que también se presentó por escrito en el mes de diciembre. Pero en la OTAN parece no haber el consenso que Biden presume, ya que Alemania estaba bloqueando el envío de Arsenal a los ucranianos. Esto se suma a la postura francesa de querer negociar con los rusos. Finalmente Alemania y Francia podrían acabar con el supuesto bloque que Estados Unidos trae. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en este canal. Gracias que están viendo los videos. Invitaciones recurrentes a suscribirse. Si usted no lo ha hecho, a darle click a la campanita para que les notifique. Si el video le gusta, le puede dar like. Eso nos ayuda bastante. Gracias por toda su confianza y por todo su apoyo. Si usted quiere que le avise a su celular cuando subamos los videos, se puede suscribir al canal de Telegram Antonio Villamil MX. Usted va a Telegram, le pone en la lupa buscar canal y ahí le aparecen dos opciones. La que tiene mil setecientos suscriptores, esta imagen es de cuando llevábamos 22, apenas íbamos empezando. El canal que tiene mil setecientos suscriptores es el que está activo en estos momentos. El de ocho mil y tanto, ese ya no está disponible. No lo pudimos recuperar. Gracias por su confianza. Bueno, novedades. En el frente ucraniano no hay grandes. Este viernes, viernes 21 de enero hubo por ahí un encuentro, la reunión tan esperada entre Antony Blinken y Sergey Lavrov. El acuerdo fue seguir conversando, seguir la vía diplomática, pero nada más no le dieron ninguna otra concesión más a los rusos. Aquí vemos las imágenes del encuentro entre Lavrov y el representante estadounidense. Antony Blinken lograron, no lograron resolver las diferencias luego de su discusión en Ginebra, en Suiza. El secretario de Estado, Antony Blinken dijo que mantendría más conversaciones con Lavrov después de que los funcionarios estadounidenses presenten una respuesta por escrito que se espera la próxima semana a las propuestas que Rusia ha presentado para limitar la expansión y las actividades de la alianza de la OTAN en Europa del Este. Entonces, pues ahí está. Los funcionarios estadounidenses han desestimado muchas demandas de Rusia. Un acuerdo para continuar la diplomacia, al menos para ahora, se pareció ser un único punto de convergencia en el encuentro de 90 minutos después de que Blinken estuviera en Ucrania y estuviera en Alemania para consultar con los líderes ucranianos y europeos. Estamos haciendo todo lo posible para dejar claro a Rusia que habrá, como dije, una respuesta rápida, severa y unida a cualquier forma de agresión de Rusia dirigida hacia Ucrania. Fue lo que dijo Blinken a los periodistas. Posteriormente, Lavrov describió las conversaciones como útiles y francas, pero dijo que era demasiado pronto para decir si las partes podrán resolver sus diferencias. No puedo decir si estamos en el camino correcto o no. Entendemos esto cuando obtengamos la respuesta estadounidense a todos los puntos de nuestras propuestas en papel. Y es que Blinken dijo voy a la reunión, pero no llevo ninguna respuesta en papel. Rusia lo presentó en diciembre. En términos generales, es que Ucrania no participe de la OTAN y no haya despliegue, sobre todo de misiles, en territorio ucraniano que puedan poner en riesgo la seguridad de Rusia. Eso es lo que señalaban, aunque Lavrov también, de acuerdo, citado por la agencia RT, por el canal RT, Lavrov también dijo que los estadounidenses llevaron, sí, unos papeles ahí que entregaron con supuestos, con supuestas evidencias de que Rusia prepara algo contra Ucrania. El Lavrov dijo, trajeron puras mentiras. Vamos a verlo. Estos papeles que el Departamento de Estado preparó especialmente para la reunión de hoy son imposibles de leer. Tenemos una subdivisión especial encabezada por un representante oficial del Ministerio de Exteriores que debe estudiarlo todo. Y ya hemos reaccionado. Todo lo que está escrito en este documento no resiste ningún análisis crítico. La mayoría de los puntos son pura mentira. Pues ahí está lo que reportaba RT de la Correa Prensa de Lavrov. Puras mentiras, puras mentiras, dice Estados Unidos. Mientras tanto, en la OTAN parece no haber un consenso distinto a lo que Biden ha venido sosteniendo. Se informaba que Alemania ha impedido a un aliado de la OTAN transferir arsenal a Ucrania. Se negaron a permitir que Estonia transfiera el arsenal que se fabricó en Alemania. Eso es lo que se estaba informando. Está bloqueando para que no se brinde apoyo militar a Ucrania al negarse a emitir los permisos para exportar el arsenal de origen alemán hasta Kiev, hasta Ucrania. A diferencia de Estados Unidos, el Reino Unido y otros aliados, el gobierno alemán se ha negado a exportar arsenal directamente a Ucrania, es lo que decía el Wall Street Journal. En el caso de Estonia, un pequeño país en la frontera norte de Rusia, Berlín también se nega a permitir que un tercer país envíe arsenal a Ucrania porque éste se originó en Alemania, según funcionarios estonios y alemanes. Así es que, pues ahí está, Alemania duda mucho en entregarnos, dijo el ministro de defensa de Ucrania, Olexit Reznikov, en una entrevista con el Wall Street Journal. Funcionarios alemanes dijeron que el estancamiento es el resultado de una política de larga data con respecto a las exportaciones de arsenal a regiones tensas. El principio que rige las exportaciones de arsenal es siempre el mismo, ya sea que vengan directamente de Alemania o de terceros países, y en este momento no se ha emitido ningún permiso, dijo un portavoz del gobierno alemán. No es posible estimar el resultado del proceso en este momento. Finalmente, Alemania bloqueando por su parte. No quiere absolutamente nada. Es una política que han traído de no meterse con Rusia en estos momentos, a diferencia de lo que dice, a diferencia de lo que está diciendo Estados Unidos. De hecho, esto se suma a lo que ya les había yo comentado hace unos días y que Macron también sostuvo, negociar. La idea es irse por el lado de la negociación. Aquí está, Macron ha propuesto que Europa ofrezca a Rusia un pacto de seguridad global. Al hablar ante el parlamento francés, Emmanuel Macron aseguró que finalmente, pues lo mejor es irse por un acuerdo con Rusia, mantener el diálogo basado en el llamado formato Normandía y elaborar una nueva proposición para pactar con Moscú unas nuevas reglas de seguridad. Precisamente estas posturas alemana y francesa se van a ver las caras para, pues son los disidentes del bloque, discutirán la crisis de Ucrania el martes en Berlín. El presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz discutirán la crisis de Ucrania el martes, el próximo martes, hoy es viernes 21 de enero, estamos hablando que sería el 25 si no me equivoco, el 25 martes 25 en una cena de trabajo en Berlín. La reunión tendrá lugar mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para evitar un conflicto en Ucrania. Así es que, pues se van a ver Alemania y Francia en esta postura de llevar la fiesta en paz con Rusia, muy distinto de lo que están haciendo Estados Unidos, el Reino Unido y otros países. Muchas gracias por estar en este canal, por ver estos videos.